Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy Wallaby y estamos de vuelta una vez más a este canal abandonadísimo y esperando crear un poco más de contenido. Estoy bastante alejado de Pokémon, estoy bastante alejado obviamente del mundo competitivo de BGC. No sé, he estado jugando realmente otras cosas, estaba haciendo otras cosas. Estaba un poco reviviendo en Facebook, pero bueno, por ahí me pasaron algunas cuestiones de salud que preferí quizás enfocarme un poco a ello. Ahorita ya me siento un poco mejor, afortunadamente, y es por eso que estamos de vuelta aquí una vez más. Ok, ¿qué es lo que pretendo hacer es reaccionando a batallas? Me gustaría empezar, por ejemplo, con esta que es muy particular entre Wolf Glick contra Juan Nahr, jugador colombiano bastante bueno. Wolf Glick, pues ya muchos lo conocen, ¿no? Campeón del Worlds de 2016, muchos campeonatos nacionales. Creo que, bueno, quedó campeón ahorita en el Players Cup 2 y su lista de logros es bastante larga. Un jugador realmente brillante, podría decirlo. Pero bueno, es lo que les quiero decir. Esto es como la entrada de todo. Quiero hacer este tipo de videos con el afán de aprender. Yo no pienso hacernos reaccionando con esa perspectiva de experto, porque evidentemente no lo soy. Realmente soy un espectador más. He estado viendo algunas batallas, pero muy a mi manera. No tengo los conocimientos que anteriormente tenía, que tampoco eran muchos, por así decirlo, pero al menos estaba mucho más cercano a lo que estoy ahora. Entonces, bueno, pues vamos a empezar de una vez con esto. Por ahí un nuevo intro que Tablemon, o Tablemon, como lo conozcan, me hizo el favor de hacer un intro que le prometí que cuando lo iba a estrenar se lo iba a hacer saber, pero ese día no había llegado hasta la pena. Y bueno, vamos a no ir tan lejos. Vamos a ver qué es lo que va a haber entre Juan y Wolf League. Vamos a ver ambos equipos. Juan, bueno, yo lo conozco como Don. Don BGC. Saludos, Juan. Si me estás viendo, vamos a ver un poco lo que fue tu batalla de esto, de lo que es las finales, Grand Finals de Players Cup 2. ¿Qué puedo decir? Un gran desempeño. No hay nada más que decir. Una final de esta talla, muchos dicen que esto es el Worlds, unos dicen que no lo es, pero nadie quita el hecho de que es un gran premio, es un gran torneo, son muchos jugadores, se logra a través de un clasificatorio, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es cualquier cosa este torneo. Entonces, un gran mérito para Juan llegar hasta la final. Y bueno, pues ya, no queda dudas que él se merece tener este nombramiento, ¿no? De los mejores jugadores de América, ¿no? Quizás del mundo podría ser, podría tener, o sea, tiene gran trayectoria, pero pues sí, hay que ser como un poco más contundentes en otro tipo de certámenes, pero efectivamente no le quita el mérito para nada llegar, o sea, la posición que ahorita tiene, ¿no? Ok, vamos a ver. Don tiene Kindra, Politoad, un Pokémon que hemos visto desde que existe, ¿no? Desde que Poli tiene acceso a Drizzle, es una habilidad que definitivamente apoya a Kindra con Swipsim. No hay mucho que decir de esto, pues a que todo el mundo conoce bien qué es lo que tienen estos Pokémon. Celestile, un Pokémon que sale beneficiado del clima, evidentemente, se reduce el daño del tipo fuego, va bastante bien, ¿no? Y este va acompañado de Raichu, ¿no? Son Pokémon que, que estas cores siempre existen, ¿no? En los Train Team. Algún Pokémon que pueda apoyar a los de tipo agua, como son los eléctricos, mucho más con una habilidad como la de Raichu y que es el Lightning Rod. Tampoco hay que, hay que rebuscarle tanto, ¿no? Ya todo el mundo debe saber este punto, qué es lo que hacen estos Pokémon. Y, bueno, vamos a seguir con los demás. Entei. Entei, lo que me he percatado ahora es que es un Pokémon que brinda una, la cortora de fuego que obviamente es útil, eh, tener estas tres, ¿no? Tanto agua, fuego, planta, es, es bastante sólido siempre, en la mayoría de las ocasiones. Bueno, junto con Steel y Ada, ¿no? Pero, no, no hay Ada en este equipo, pero, aún así, no, no le quita lo bueno que es el simple hecho de tener doble Pokémon de tipo agua. Les decía, Entei tiene unas virtudes que no las tiene Arcanine y Incineroar, que la mayoría de las veces son los Pokémon más usados de este tipo en este nuevo formato. Hitran sí aparece, pero realmente no, bueno, desde mi punto de vista no lo he visto tanto, pero las virtudes al menos de Entei es que se asimila, se asemeja un poco a lo que es Incineroar y Arcanine en el aspecto de que puede entrar como, con ese plus, que es reducir el ataque del oponente, pero con la virtud de que no activa habilidades como Competitive o Defiant de algunos Pokémon, que ustedes ya sabrán quiénes son, ¿no? Entonces, tiene esta virtud de que no entra intimidando, pero sí entra amenazando con un Sacred Fire, acceso a movimientos como Bulldoze, tiene, no sé si Rockslide, Stone Edge, Extreme Speed. Entonces, pues Entei, pues sí tiene buenos números, evidentemente su dispersión de valores base le benefician bastante, y pues esa es la ventaja, ¿no? Lo que les menciono, que no perjudica, no se auto perjudica contra Pokémon como Thunderous, Tornadoes, B-Sharp, bueno B-Sharp no tanto, ¿no? Pero los otros dos anteriores sí representan ser algo un poco más molestos, ¿no? En el aspecto de que si tú intimidas a un Thunderous, pues es más contraproducente, ¿no? Y por último, el buen Rilabum, que desde que salió con su habilidad oculta, evidentemente, pues es una gran maravilla. Rilabum ofrece ese soporte que, por ejemplo, en algún Mirror, ¿no? O cuando entra algún Bulky Water, puede ofrecer bastante, porque es un Pokémon bastante ofensivo, cuenta con el... es un Tapubulu mucho mejor. Y bueno, creo que por ahí no hay que tanto rebuscarle, ¿no? Todo el mundo sabemos lo bueno, que es Rilabum, y que evidentemente en este... en un equipo Rain, cualquier Pokémon tipo planta va bastante bien. Yo en algún punto llegué a jugar Rain con Binazor, y pues va de perlas, ¿no? Mega Binazor. Pero bueno, aquí en este punto es Rilabum, en su forma G-Max, pues igual, puede ayudar bastante. Ok, eso en el lado de Juan. Ahora vamos a ver en el aspecto del equipo de Wolf. Por ahí aparece un Dragapult, Colossal, igual G-Max, Rilabum, Urshifu, del tipo Agua, me parece que es lo que tiene Wolf, Incineroar, y el poderoso Moltres. Moltres es un Pokémon que, pues, también sale muy beneficiado de poder hacer Dynamax en cuanto a resistencia. Tiene una habilidad que es, yo creo que de las más rotas. El simple hecho de que se pueda boostear en ataque especial. Tiene dos movimientos que le benefician bastante. El poder dropear con Max Darkness en el ataque especial. Poderse boostear con Max Airstream en la velocidad, por ejemplo. Pues, sus dos steps están rotísimos, ¿no? En cuanto a movimientos de Dynamax. Comúnmente va con Nastyplot, me parece. Y, pues, tiene, pues, puede tener acceso a Taunt, que igual le beneficia bastante en contra equipos como Trick Room. Y, pues, comúnmente son los movimientos con los que más vemos a Moltres. Entonces, igual, yo puedo decir que ambos equipos se van puramente hacia la ofensiva. Se determina, bueno, se le conoce como Hyper Offense. Ya todo el mundo sabe eso, yo lo sé. Nada más me estoy autoverbalizando las cosas que debo considerar ahora, ¿no? Que pienso regresar poco a poco. Bueno, yo ya sé qué es lo que, cómo acaba esta batalla, pero, pues, quiero averla un poco a detalle. Quizás ya hablé demasiado. Vamos como nueve minutos de pura habla, pero, pues, vamos directamente a lo que importa, que es el, los, sí, o sea, el combate, ¿no? Nada más dejen, lo comienzo por acá. Pero a mí me voy a bajar tantito el volumen, ¿no? Ustedes se van a escuchar normal, pero yo le tengo que bajar el volumen. Ok, vamos a ver la apertura. Raichu y Kindra contra Urshifu y Moltres, les digo. Este Urshifu es el de tipo agua, o sea, que puede atacar tanto con prioridad y con críticos, no importa realmente los drops que puedan recibir si él ataca con el Surgeon Strikes. Y Raichu, pues, evidentemente puede ofrecer el, el fake out hacia lo más probable que es el slot de Urshifu, porque este Pokémon realmente es una salvajada haciendo, sin tener el Dynamax, ¿no? Tiene una base de ataque realmente fuerte, tiene una velocidad realmente importante. No recuerdo muy bien el móvil, el objeto que lo trae Wolf, pero, pues, yo podría decir que, aunque sea Focusash, realmente es una gran molestia. Ok, Kindra, pues, supongo que es Llyphor, puede hacer G-Max desde este punto, buscar el, 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 el boost de Max Airstream, Moltres también puede hacer exactamente lo mismo, o él puede ir incluso a buscar los drops de defensa especial, justo para buscar, anular esa, el assault pest que trae Raichu, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ok, salieron ya por ahí los moves de Raichu, vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver. Ok, Raichu tiene fake out, bolt switch, nozzle y thunderbolt, les digo, es un Raichu bastante estándar, hay algunos que buscan dropear el special defense con eerie impulse, también va bastante bien, pero este es realmente otro tipo de Raichu, únicamente se busca lo que es el control de speed y el fake out, pretty sure, ¿no? que realmente es lo que más ofrece este Pokémon junto con su habilidad. Y azotes, dura mucho. Y Kindra, vamos a ver, Hydro Pump, Protect, Hurricane, Recomedior, también, un Kindra bastante estándar, Hurricane, realmente es algo que, yo lo odio, porque nunca me ha gustado jugar el, eh, batallas contra el Rain, pero bueno, así decidieron que fuera. O sea, me digo, qué güey, porque no quité la imagen de ambos equipos, o sea, los dejé arriba, pero yo me puse a ver la batalla, pero ahí dejé la imagen de ellos dos, ¿no? Pero bueno, pasó justo con lo que les dije, Raichu más Kindra contra, ehm, ¿cómo se llama? Contra Urshifu y Moltres, y ahorita simplemente un switch hacia Incineroar. Ok, únicamente entra Urshifu para, ehm, yo creo que busca, él apertura con Urshifu únicamente para baitear, tratar de que se dirijan hacia él en ambos ataques, buscar quizás un turno de G-Max, perdón, de Dynamax, y ya de ahí, si no lo pelan, pues él tiene, de igual manera, un, un movimiento de Fake Out bastante útil, y bueno, vamos a ver que simplemente van a, van a, van a maxear, ¿no? Ok, maxean ambos, eso ahí no, no hay tanto pierde, vamos a ver, seguiendo viendo qué pasa. Este daño es, es importante verlo, ¿no? Un 40 hacia un Kindra Max, uh, Dynamax. Obviamente, quizás con un rol de daño y con el siguiente Max Darkness pueda, eh, conseguir, eh, debilitarlo. Pero, posiblemente, estos cálculos de daños sirven a futuro. Que no dudo que ellos ya hayan enfrentado muchas, muchas batallas que ya tengan esos aproximados, pero estos primeros ataques siempre son de gran utilidad. Y se revela el Iphor, no hay duda. Y se revela el Iphor, no hay duda. Ok, un Max Airstream que realmente, pues, yo esperaría que hayan buscado el Knock Out hacia, Urshifu, se, se vio absolutamente que trataba de ir por, eh, tanto con el Fake Out, más, eh, Max Airstream, más el Slot de Urshifu, eh, no recuerdo si, si, quizás sea Choice Band, una jugada quizás muy arriesgada, pero finalmente ganaba el Max, el, el, el Boost de Speed. Si no protegía a Urshifu, caía, entonces, se le gana bastante utilidad. Baitea, entra Incineroar, absorbe el Fake Out, tiene otro acceso a Fake Out y se come el Max Airstream. Y, pues, bueno, hay, hay daño hacia ambos Pokémon, pero Juan, eh, si tiene como esa desventaja que ahora va a tener como el drop de Special Defense en ambos Pokémon. Y quizás Moltres pueda robar alguna Knock Out en cualquiera de ambos Slots. Y, pues, Incineroar simplemente va a tirar el, el Fake Out. Este daño es importante, el Max Geyser, igual le roba a, que será, un 60 Moltres. Sería la cuestión de si en algún otro escenario el Max Airstream más el Max Geyser pueda robar ese Knock Out. Max Geyser sin Stab, no creo que haga mucho, realmente no creo que consiga ese Knock Out. Pero otra cosa que tiene que considerar, Nara, es que absolutamente el Max Geyser sin lluvia hacia Moltres, le va a activar la habilidad, sí o sí, ¿no? Y como les dije, el Max, Max, ¿fue Max Darkness? No, atacó con Max Airstream, ¿no? Sí, o sea, exacto. Ya ese drop de Special Defense en Kindra, realmente, o sea, ni siquiera había que pensarle tanto, ¿no? Si casi le logra el, el 50% antes que atacó con Max Darkness, ahora cualquiera de sus dos movimientos con Stab iba a lograr ese Knock Out. Entonces, Max Airstream, después de un Max Darkness, le iba al menos a poner esa ventaja de que acaba con el G-Max de, perdón, con el Dynamax de Kingra, y posteriormente tiene a Raichu ya en menos dos de Special Defense, ya no le va a servir tanto tener a Solvest, eso sí. Ah, no, ok, lo había sacado, entra Politoed, y vamos a ver si podemos como ver qué movimientos tiene Politoed, que, pues, sería interesante ver cómo es que corre un Politoed Choice Picks, ¿no? Vamos a ver, Muddy Water, Skull, Ice Beam y Hydropon, o sea, triple ataque de agua, realmente, los tres movimientos son muy útiles. Muddy Water, para conseguir el daño repartido, siempre sirve, en casos de redirección, como de Togekiss, bueno, Mungus, pues, lo resiste, pero, ok, lo que busca es golpear a ambos, por si hay estos Pokémon que redirigen. Skull, para no fallar, Muddy Water puede fallar, Skull siempre es como un ataque seguro, ya cuando solamente necesitas golpear un 20, un 30% de daño a algún Pokémon, Skull siempre va de perlas, o incluso buscar una quemadura que pueda definir algún match. Un movimiento súper útil, Ice Beam, por cobertura, también el Ice Beam puede ayudar en muchos finales de juego. Esto es como el ajedrez, ¿no? Aquí hay finales de juegos, entonces, el Ice Beam siempre va a ayudar en algún final. Y Hydropon, únicamente para buscar knockouts. Pues, Choice Picks, Hydropon, en lluvia, realmente, pega, pega, pega y pega muy duro. Aquí está pensando sin jugarse la Thunderbolt, Moltres, si en ese rango pueda lograr el knockout en Moltres, porque le va a ayudar. Y aquí es lo que les digo, el damage de ambos movimientos en Muddy Water le tiene que ayudar sí o sí. Y, vamos a ver, retiran simplemente a Incineroar, su Fake Out le va a ayudar siempre. Entonces, va a ir por Uchifu, que tiene que aguantar de alguna manera lo que haga Politoat. Viene el Max Airstream, hacia donde está Poli. Lo baja, ¿no? Simplemente es un daño bastante grande estando a más uno por la habilidad de Berserk. Y, pues, Raichu ya desde ese punto debería conseguir el knockout de Moltres. Bueno, también información bastante útil, ¿no? Porque Moltres, pues sí, o sea, está bien que tenga una defensa especial bastante alta. Pero, bueno, ya en ese rango no creo que aguante el Thunderbolt. Justo esto es lo que decía, ¿no? La ventaja de traer un Entei de Ginner Focus es que no puedes estar dropeado. Y aquí revela, ¿no? Que Entei es Sacrify, Protect, Stone Edge y Extreme Speed. Entonces, tiene modo de cómo golpear a Incineroar. No está dropeado. Entonces, puede ser que en ese rango de 80% consiga ese knockout bastante bueno. Urshifu, pues sí, o sea, estamos de acuerdo que de un Surging Strikes, él es más rápido. Puede conseguir el... Fácil, ¿no? Yo creo que el knockout de Accidenti, aunque... Bueno, ese Protect lo puede jugar bien Pablo. Puede haber ahí... Cosas de Mind Game, aunque Raichu debería lograr también hacerle bastante daño a Urshifu. Pero no hay que olvidarnos que ahorita Wolf tiene la presión del Fake Out. Me siento bastante bien sobre lo que puede hacer damage-wise. Sí, creo que así también. Me siento como Juan tratando de hacer algo con este Entei y este Raichu en el otro. Pero en el Reigno ahora mismo, no me siento como este es el primer setup para este Entei para realmente poplar. Y eso es lo que Juan necesita ahora mismo. Plus, Incineroar puede ir por el Fake Out aquí, breaking el Focus Sash en el Raichu, o, excuse me, no carrying el Focus Sash. Usually, Raichu do carry Focus Sash, que es por eso que me confíe. Sí, bueno, trading some damage back and forth with Priority Moves, Urshifu es still allowed to land a Surging Strikes. No. No va a necesitar todos los 3, gracias a la ayuda de la Reigno, mientras que Entei se sienta inmediatamente, simplemente poniendo una velocidad simple extrema antes de su tiempo. Bueno, pues aquí ya no hay mucho ralentí que pueda hacer. Pues está en mucha desventaja. Urshifu es mucho más rápido que Raichu. Surging Strikes con dos. Entei no afecta el hecho de que hay alguna intimidación y demás sin Urshifu, porque el Surging Strikes siempre pega crítico. Es una de las ventajas de estos Pokémon, tanto del Urshifu normal y, perdón, del Dark con el de agua, es que, pues, aunque los Intimidus no ayuda mucho si detengan con estos movimientos. Tener en cuenta que la ventaja del Urshifu en este equipo de Wolf es que tiene Acquajet, acceso a Acquajet, y, bueno, pues pueda bustear a su Colossal, si en algún escenario lo requiera. Activar el Steam Engine, más el Weakness Policy, pues igual, es una de las maneras que tiene Wolf para quitar el clima, ¿no? Tiene acceso a Maxler, tiene el Vulcan, no sé cómo se llama, ese Moog, no le ayuda tanto en sí como, o sea, le ayuda porque pega fuertísimo y pega con Staff y quita daño residual, ¿no? al final de cada turno. Eso ayuda bastante a Colossal, pero al menos si pasara como algún otro evento en esta batalla, quizás Colossal puedas servir en algún punto para recuperar clima. Se llama Volcalit, ¿no? G-Max Volcalit. Bueno, vamos a buscar, a ver qué pasa más. Ok, esto ya es Game 2, ¿no? Vamos a ver que la apertura va... Pablo abre de igual manera, de armar Raichu Kingra, les digo, se abre de esta manera porque en algún punto puede haber ese mindgame de presión de Fake Out de parte de Raichu, cobertura de movimientos de tipo eléctrico, pero se puede jugar atrás el Politoad y yo creo que en la mayoría de veces o en muchas de las ocasiones este Pablo debió haber jugado esta misma apertura y teniendo atrás a Politoad puede forzar Protect con su propio Raichu, hacer el cambio y buscar algún Max Airstream de parte de Kingra, buscar el boost de velocidad y ya tendría a un Politoad de Specs en lluvia que también potenciaría el Max Geyser de su propio Kingra y tiene a dos Pokémon durísimos, se logra mucho con esta apertura. Y bueno, del lado de Wolf vemos que va tanto con Moltres y... Moltres y... Rillaboom, únicamente quizás para buscar nulificar la entrada del Politoad, eso a mi parecer es por eso que Wolf decide ir con esta apertura. Ya vio que Moltres le sirve desde un inicio, entonces ya reveló también que es Lyford, bueno, creo que en este torneo no importa eso porque sí se pueden ver los... los ítems de los oponentes, pero les digo, es bien importante en batallas que no son de este formato en específico, saber que ahora ya el Moltres es Lyford en la batalla anterior. Vamos a adelantar un poco los G-Max para no alargarlo tanto, vamos a ver G-Max de Moltres y también al mismo tiempo el de Kingdras, supongo, no creo que haga G-Max de Raichu. Ok, vamos, yo creo que aquí ya conectó, no, hizo el switch hacia su Politoad, ¿no? Pegó el Bolt Switch me parece, entra Poli, se activa el Drizzle, ahorita vamos a ver si puedo apreciar cuánto le hizo a Moltres, Max Geiser quizás en ese rango ya con lluvia pueda conseguir el Knockout, le hizo más o menos un 10%, y ni siquiera si les digo, Moltres tiene un un Special Defense bastante notable, aquí ya aquí ya era un poco más difícil hacer este este movimiento, si hubiera podido en algún otro escenario calcular el daño que conseguía de Bolt Switch más el Max Geiser en lluvia podría haber robado el Knockout a Moltres, pero les digo, era un poco difícil el saberlo porque puede ser que hayan sido roles de daño en algún otro match o también el simple hecho de bueno, de saber si iba a proteger a Moltres ahí y atacar con Rillaboom hacia Kingdra, o sea, era un mind game, ¿no? este Don se arriesgó a esto, le hizo de gran daño a Moltres eso no hay duda pero pues aún así ahorita se va a comer un Max Darkness en más uno que probablemente pueda conseguir un Knockout Ok, se va por el Knockout teniendo a un Kingdra sin objeto igual puede ser de bastante ayuda quizás hubiera conseguido el Knockout atacando con con Grassy ¿cómo se llama? Grassy Glide quizás puede haber conseguido ahí el Knockout con la combinación de ambos movimientos pero al menos sabe que ahorita es difícil que para Wolf conseguir un Max Airstream porque en este turno probablemente caiga el Moltres igual hay un mind game bastante fuerte porque si hace pueden pasar otras cosas que tire el Max Geyser o Max Airstream hacia el slot de Moltres que sepa que lo cubre y tira de igual manera el Max Airstream hacia el slot de Rillaboom consiga el Knockout y aparte conseguir el boost de de Special Diffin de perdón de Speed Ok simplemente quiero reciclar un poco la lluvia vamos a ver que incluso mete el Max Guard hacia el slot de Kindra les digo ese Classic Light tenía que venir sí o sí al menos ya se sabe que no es Choice Band y viene ahora si Max Airstream hacia el slot de Entei que debió haber sido un crítico o no simplemente el daño de Max Airstream a más uno y Light Orb hacia Entei pues consigue el Knockout y ahorita está arrinconadísimo ya tiene el boost de velocidad Moltres pero igual no creo que la alcance para rebasar a Kindra Ok decide reciclar el Fake Out de Raichu entonces a menos está seguro de que Rillaboom no le va a poder hacer Classic Light tan seguro pero en este punto puede que caigan ambos Pokémon tanto Kindra y Moltres por el daño de Light Orb Kindra debería ser más rápido sí o sí estar en el campo o no solo voy a salvarlo para luego su Incineroar es ahora el tercer Pokémon que se reveló desde el lado de Wolf de la campo así que voy a tener esa deslizabilidad en ambos de estos Pokémon que no realmente importa demasiado mientras Raichu va a ir el Fake Out aquí en el Incineroar un gran cambio de Wolf para poder denunciar esa presencia en su propio Rillaboom y aquí ojo entonces debería estar en más dos ya no conté bien si atacó en ambos turnos con Max Airstream supongo que sí porque ya logra ser más rápido que Kingdra consigue el Knockout con Max Darkness va a quitarle básicamente lo que es el Assault Best a Raichu y aquí lo más importante es que vemos que una vez más recicla a su propio este Rillaboom que le debe servir siempre contra Polito de Specs no hay duda que le va a servir lo recicla sabe que viene el posible Fake Out de Raichu y no lo hace no hace Fake Out porque era una jugada bastante obvia ya jugar estos niveles es pensar siempre adelante entonces vamos a ver que entra Incineroar para también tener un Fake Out ahí libre y vamos a ver entonces que es lo que va a hacer Raichu o si hizo el Fake Out puede ser que me haya distraído pero según yo no lo hizo va a caer Kingdra y una lástima porque Moltres si no cae va a poder hacer un Firey Grat que pega durísimo estando a más uno a ambos Pokémon Raichu va a estar dropeado no, si hizo Fake Out ¿no? ¿o que hizo Raichu? no vi que hizo pero bueno al menos en este punto no afecta tanto y ya los dos últimos Pokémon de Juan son tanto Politoad que les digo van a estar Rillabum si o si Moltres ahorita es más rápido que ambos entonces el Firey Grat debería dejar pues yo creo que debilitando a Raichu está en menos uno él está a más uno Politoad pues lo puede que que alota que ataque pues pues lo termina habilitando bueno Moltres cae con Life Orb buscaría quizás robar el Knockout de Hydro Pomba sin Sin Error pero ya en el uno contra uno de Rillabum contra este Politoad es casi un GG ¿no? ok el Firey Grat no acaba con Raichu es decir que que si tiene más defensa especial de la que esperaría les digo se le anuló con el si tiró Max Darkness ¿no? o quizás fue eso no tiró el Max Darkness tiró el Max Airstream para tener Speed de alguna manera a su Incin Error y por eso es que Raichu no cae pero vean ese daño hacia Politoad sigue siendo grande aquí la importancia de Incin Error es Bulky a madres eso desde 2017 se sabe y es algo que no va a cambiar y por eso que Incin Error para mí también es uno de los mejores Pokémon de tipo fuego y bueno ya viene únicamente el cierre ¿no? Rillabum para cerrar el juego ya está pusieron y bueno pues hasta aquí este sería el video este final realmente pues ya ya no había que buscar más ¿no? simplemente Rillabum tenía que golpear hacia donde estaba Apolitoad y Raichu no iba a poder con ambos Pokémon ni contra Incin Error ni contra Rillabum simplemente se acaba esta batalla les digo puede ser que parezca ¿no? que Wolfie ganó bastante fácil se presentó esa oportunidad porque en juego 2 jugar ya como con esa presión para Pablo pues simplemente a riesgo no irse sobre Paul switch hacia Moltres Raichu es más rápido entonces puede tener como esa ventaja de pegar antes salir entra Apolitoad y le da el boost speed a Kingdra entonces valía la pena arriesgarse podría conseguir un daño crítico con ambos podría quizás Wolfie es él tiene un modo de juego en que él él intenta boostearse cuando menos te lo esperas a sabiendas de que puede suponer que tú vas a a dobletear el otro el otro slot porque era también muy tentador tirar el Max Airstream hacia el Rillabum y Fake Out pero pues o sea no o sea simplemente Max A aguanta ambos movimientos porque esa era la otra posibilidad sobrevive y pues ese daño realmente pues se ve castigado entonces Wolfie lo hace bastante bien y es así como pues él logra quedar como campeón bueno este va este hasta aquí fue el video de reaccionando a este a este gran match de pues ahora sí es bastante reciente tiene fecha de diciembre es es bastante importante ¿no? el analizarlo justo ahora que está fresco el metagame bueno ya ya cambió ¿no? porque ya ya muchos usaron como estos equipos tanto de Wolf como de Juan entonces yo creo que a estas alturas ya debe haber cambiado tengo que darle como una checada a todo pero pues eso ya lo dejamos para otro video bueno amigos espero que les haya gustado si ustedes tienen alguna sugerencia de que otro video ver que otra batalla importante podría yo ver para poder hacer contenido y poder aprender de ello y pues bueno pues también para invitar a todas las personas que les gusta el BGC y que de algún modo buscan este tipo de de videos que no lo creo pues a todos les sirve ¿no? algún análisis o algún algún punto de vista de alguna otra persona siempre ayuda ¿no? entonces les hago esa invitación si les gustó pueden dejar ahí sus likes a este humilde anciano y bueno igual comentar ¿no? si les pareció ¿qué les pareció este video? si dije cosas despartadas si dije alguna cosa acertada probablemente puede ser que sí yo creo que no pues son bien recibidos en la caja de comentarios bueno amigos me despido que tengan un feliz año y quiero aprovechar para desearles a todos las mejores de las vibras que hayan tenido muy feliz navidad y bueno voy a tratar de revivir el canal pero no aseguro si algún momento en algún futuro cercano o lejano reviviré en BGC bueno cuídense chao y bye bye